En efecto, honrando la palabra empeñada de todo el equipo de gobierno que lidera nuestro presidente Nicolás Maduro, a instancias de las gestiones que desde la alcaldía y el gobierno de esto capital se han venido haciendo, hoy ya es una realidad, estamos activando la ruta de Metrobús número 54 que atiende toda la Gran Caracas. Esta ruta particularmente movilizará unos 6.000 compañeros de la Cota 905 al día, enlazando en un recorrido de 16 kilómetros la estación de La Paz, Metrobús de La Paz, de la línea 2 del metro de Caracas, con la estación Presidente Medina, en la misma avenida Presidente Medina. De esta manera se logra vincular de forma directa al sur de Caracas con el sureste de Caracas. Si usted viene, por ejemplo, de La Bandera, de La Rinconada y quiere ir hasta Antímano, lo que tiene que hacer es quedarse, tomar el metro, quedarse en la Presidente Medina, luego tomar el Metrobús, ir hasta La Paz y de allí nuevamente tomar el metro y continuar hasta Antímano. Es la articulación perfecta que estamos haciendo para darle mayor movilidad a la población de La Cota 905. Esta ruta va a tocar en 29 sitios de parada, permitiendo de esta manera que la cobertura sea muy profunda. Luego, es importante significar que esta obra forma parte del movimiento por la paz y por la vida. Como bien lo refería Jorge, no se trata solamente de una ocupación policial, sino que se trata de la transformación de la cotidianidad para el buen vivir de los habitantes de La Cota 905. En primer lugar, el asiento de La Paz. En segundo lugar, las condiciones mejoradas de vida y por eso hoy se activa esta ruta de Metrobús. Yo solamente, antes de invitar a mis hermanos a que abordemos la unidad del Metrobús para formalmente iniciar el recorrido, quería decirle que esta es la respuesta que el gobierno bolivariano le da a la acción terrorista y paramilitar. Es la respuesta de seguir expandiendo las fronteras de la inclusión. Apenas el domingo, Jorge, fuimos víctimas de una acción comando tipo paramilitar. Una pareja de encapuchados portando armas largas irrumpieron en las instalaciones del Terminal de Oriente y nos quemaron dos autobuses de zigzag que prestan servicio a Guarenas, Huatira y los Valles del Tuy. Y nosotros decíamos que no era coincidencial que apenas días, horas después de que el presidente Maduro había hecho un acto masivo de entrega de autobuses, taxis para los transportistas y para la misión transporte, la respuesta criminal de la maldad fue quemar autobuses. Y nosotros estamos diciéndole que independientemente de lo que hagan, vístase como se vista la maldad, el crimen, el paramilitarismo, la respuesta del gobierno bolivariano será esta. Más autobuses para el pueblo. Vamos pues, compañeros, entonces, a abordar las unidades del Metrobús y con ello dejar formalmente activada la ruta número 54 del Metrobús. Compañeros operadores del Metrobús, colegas del presidente Nicolás Maduro, gracias por el apoyo. Acompáñenos entonces. Adelante. Sí, tal y como lo señala, ustedes escucharon las palabras del ministro de Transporte Terrestre, Jaime, en el Trudy, en esta inauguración de Metrobús. Unas unidades, por supuesto, que partirán, como lo señaló, desde La Paz. Y en este caso, pues, beneficiará a más de 6.000 usuarios de esta comunidad. Acá, pues, también el avance y la aprobación para esta comunidad fue la construcción de una escuela, así como también un polideportivo en estos espacios que también fueron recuperados y apropiados por el mismo pueblo a través de la operación Liberación, desde hace aproximadamente 52 días, pues, que estuvo acá en estos espacios. Ustedes, pues, como lo pueden observar a través de las pantallas de Venezuela, nada de televisión, la activación de esta ruta de la cota 905 de La Paz, que, pues, se puede tomar allí y que, bien lo señaló el ministro Jaime, Jaime, el Trudy, estará en varios sitios de Caracas, que unirá el sur, precisamente, el sur de Caracas con el sur este. Pues, acá, ellos llevaron y se fueron hacia las unidades, en este caso, el ministro de Transporte Terrestre, Jaime, el Trudy, así como también el alcalde del municipio Libertador, Jorge Rodríguez, en compañía, pues, también de personalidades que, pues, activan en el día de hoy.